Buenos días. Vamos a comenzar el Forex Time. En primer lugar, disculparnos por la tardanza. Además, Javier se ha tenido que marchar a la radio a hacer una intervención. Por lo cual, vamos a comenzar directamente con el euro dólar. Disculpad si tenemos menos tiempo hoy, pero en ese sentido, cualquier duda siempre nos la podéis trasladar al equipo de XTV a través del teléfono o incluso mediante un correo. Si os parece, vamos a comenzar con el euro dólar. Mientras tanto, confirmadme que veis la pantalla de forma nítida, que veis todo bien y, bueno, irme si queréis poniendo por el chat, si queréis que os analice alguna cuestión o alguna cosa. Vale, audio y video, ok. Fenomenal. Vale, estupendo. Bueno, vamos a comenzar con el euro dólar. Como podéis observar, estos últimos días, estos últimos días, pues bueno, ha caído bastante, ¿vale? Tiene niveles de ruptura importantes a partir de los cuales, pues bueno, empezó a caer fuerte, ¿vale? Una vez que esto se produjo, pues bueno, podemos ver cómo el euro dólar prácticamente no ha dejado, perdonad, no ha dejado de caer, ¿no? Yo situaría una zona pivote en los 1,1272. De momento no tiene pinta de que esto vaya a subir demasiado, ¿no? Entonces, sí que me decantaría por esta zona, incluso con una primera zona de pivote en torno a los 1,1241. Entonces, veremos a ver cómo se desarrolla. De momento está prácticamente en mínimos diarios y, bueno, es reseñable ver cómo toda esta zona triangular, pues, la ha cerrado completamente, ¿no? Y la ha roto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una vez que se rompió, pues bueno, esta zona de soporte, ¿vale? Vimos cómo hizo aquí un pequeño pullback y ya hizo una ruptura bastante abrupta. Pues bueno, se ha ido directamente para abajo y veremos a ver lo que ocurre, ¿no? Vamos a echar un vistazo con, sobre todo, para ver también para ver también algún par con la libra. Vale. Ver cómo, sin embargo, la libra, veis cómo en ese sentido se está depreciando bastante, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en la última sesión, pues parece que ha caído bastante, pues bueno, pero es de apreciar, ¿no? Que todo el tema del Brexit, pues bueno, está haciendo bastante daño a la libra, está depreciando bastante. Entonces, yo creo que es bastante reseñable. Vale. Vamos a ir, el gráfico tiene temporalidad de 15 minutos, ¿vale? No sé si lo puedes ver, Roberto. Roberta, perdón, es que solo me aparece con ROV. Vale. Vamos a ver el euro dólar en diario, Mauricio, y luego pasamos al euro yen. Euro dólar en diario, a ver. Parece que está formando un hombro, cabeza a hombro. No sé, yo no lo veo, no lo veo del todo claro. ¿A qué te referís? ¿Dónde estaría la neckline? A esta altura? Algo de este estilo, ¿te referirías a algo así? Bueno, podría, tendría que bajar bastante más, yo creo, tendría que bajar bastante más. No veo que sea de manual, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues veremos a ver cómo se comporta, cómo acaba. No lo veo del todo claro, ¿vale? El hombro, cabeza, hombro. Sí que soy de los que creo que el euro dólar va a caer, ¿no? Un poco alejado de la confirmación, me comenta Mauricio, efectivamente. Entonces, bueno, en ese sentido, yo soy de los que creo que el euro dólar va a caer, ¿vale? Que el dólar se va a acabar apreciando, pero bueno, veremos a ver qué ocurre y dónde podemos esperar, ¿no? Sobre todo. Vale, vámonos al euro yen. Voy a buscar el movimiento que me habéis pedido. Este movimiento, ¿te refieres? Vale, si los pares con el yen, ¿vale? Los pares con el yen tienen muchos movimientos en la apertura de Wall Street, ¿vale? Cuando los índices estaban parados, estaban muy paraditos, es un par muy, muy volátil y en apertura americana a las 3 y media, aunque ya empieza la fiesta sobre las 2, 2 y media, una cosita así, suelen coger bastante movimiento, ¿no? Entonces, como veis aquí, mira, vamos a ver si lo podemos ver desde qué hora empieza fuerte. Mira, mira, justo lo que os decía, desde las 2 menos 10 empieza a bajar fuerte, aquí cogemos el movimiento de vuelta, se va para arriba, o sea, al fin y al cabo, pues bueno, es una vuelta en V bastante importante, la cual dilata más del doble, ¿no? Que la V, ¿no? Entonces, es un movimiento bastante fuerte que sí que me gustaría verlo en la libra de yen. A ver, ¿qué es lo que pasó? Cinco minutos. A ver, imagino que sería esta, ¿no? Que suelen coger mucha, mucha volatilidad y es importante trabajarlos en ese sentido, en esa dirección. Yo creo que es fundamental, sobre todo, que sepáis qué par estás trabajando, qué volatilidad tiene y es cómo se puede trasladar eso y cuando hay movimientos fuertes, pues mirad la de oportunidades que tenéis para poder sacar un rendimiento a toda esta zona, ¿no? A todo este movimiento. Vale, el que no suban tipos, ¿qué es lo que está descontando el mercado? ¿Implica fortaleza para el dólar? Sí, efectivamente, bueno, una subida de tipos, obviamente, pues sí que provocaría eso, pero bueno, en ese sentido, yo creo... Está claro que el dólar se va a apreciar, ¿no? No podemos tener un euro dólar nivel de 1.15, 1.14, tal y cuando empiezan a subir los tipos, pues bueno, eso se va a notar. Me dice Roberta que ¿dónde has aprendido todo? ¿Dónde se aprende todo eso? Pues obviamente, pues con muchas horas de mercado, leyendo mucho, interesándote mucho por el mercado, por las noticias y al fin y al cabo, bueno, si esto te interesa, al fin y al cabo, pues no lo tienes... No es un castigo, ¿no? Puedes llegar a casa y ponerte a leer o ponerte a buscar, investigar, a ver noticias y bueno, es como lo puedes hacer. ¿Hay algún libro web especializada? Bueno, pues es que hay muchas, ¿vale? Para el tema de divisas, pues bueno, hay muchos libros, muchos están en inglés también, pero vamos, cualquier manual y poco a poco, sobre todo, vas a ir dándote cuenta de pasándote horas en el mercado, ¿no? Viendo pues cuándo, qué divisas se suelen mover más, qué menos, qué volatilidad tienen, cuáles son más caras, más baratas, los diferenciales que hay entre tipos de interés, eso lo puedes ir viendo poquito a poco, ¿no? Bueno, vamos a ver, José Ángel, el australiano, más pedido, qué par más raro, yo creo que no lo he operado en mi vida este, José Ángel, pero si quieres lo analizamos. A ver, pues tiene una tendencia clara bajista, clara, clara, de hecho, el gráfico de 15 minutos, como puedes observar, pues bueno, el gráfico no hace más que caer, máximos y mínimos decrecientes y bueno, yo creo que con la ruptura de toda esta zona, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí una dilatación bastante fuerte, como puedes ver, vale, en 76 aproximadamente, ¿vale? Que está cerquita ya, ¿no? Imagino que si me lo has comentado, porque vendrás corto desde bastante más arriba y habrás podido coger todo este movimiento. Este tipo de pares, sí que es verdad que yo muchas veces peco de, como os he comentado, no operarlos, pero oye, si identificáis una oportunidad, pues adelante, ¿no? Siente igual de bien ganar dinero en el oro, que en el euro dólar, que en el dólar franco suizo, o el que sea, ¿no? O sea, que por eso en ese sentido, si podéis analizar los gráficos, podéis mirarlo sin ningún tipo de problema. Vamos a ver el canadiense con el dólar. Vale, una fortaleza bastante importante del dólar, comparado con el canadiense. Sí que es verdad que es un rebote que puede obedecer a una caída previa de niveles FIBO. Me gustaría trazarlos. Me gustaría ver dónde tiene el techo. Yo apostaría por un retesteo a esta zona, a la zona del 50 de Fibonacci, y a partir de ahí ver si efectivamente se está dando la vuelta o es un pequeño rebote para seguir cayendo. Por esto, a partir de aquí, yo vería unos cortos, cortos bastante importantes. Aquí, buscando esta zona. De nuevo. Yo creo que la operativa más clara ahora mismo. Porque está llegando a zonas bastante importantes. Quien me lo ha preguntado, decía que iba corto, creo. A ver, déjame verlo. Estoy vendido, Fran. Sí, el dólar canadiense. ¿A qué niveles estás vendido, Fran? ¿No? A 1,27. ¡Jolín! Bastante abajo, ¿eh? Bastante abajo. Vámonos, sé qué objetivo estarás buscando en esta operación, pero se te ha ido, se te ha ido un poco lo que es la operación. Mirar que esta zona, por donde yo estoy marcando poner cortos en los 1,27.50, se te ha ido ahí medio. Entonces, bueno. Claro, es que no es lo mismo operar y que se te vaya, ponerte un corto y que se te vaya para arriba, o directamente operar con la tendencia cuando rebota desde aquí y empieza a bajar hacia abajo. Por lo cual, es mucho más sensato poner el corto ya en ruptura directamente que en... Vale, me vendí en 1,27, pero en 1,27.60 me saltó el stop. Vale. Vale, te saltó el stop directamente aquí. Claro, es que muchas veces es mejor acompañar la tendencia. Por eso yo decía de buscar los cortos, pero en esta zona. Vale, esperar que esto se vaya para abajo, que haga aquí un retesteo y una vez que rompa esta zona, buscar los cortos buscando estos mínimos. Vale. Entre el día 8 pensaba que rompería. Vale, sí. Efectivamente. Pues bueno. El día 8 es este día. Por aquí. Claro, ese te fue para arriba, para arriba. Aquí te hizo un pequeño retesteo. Te podía haber... Podías haber salido, quizás con incluso algo de beneficio. José, para una persona que está empezando, ¿qué par de divisas recomendarías para iniciar? Pues bueno, el euro dólar sobre todo. El euro dólar, búscate el euro dólar y el cable, que es la libra dólar. Yo creo que son los que tienen los premios más baratos y los que puedes ver un poco más los movimientos. Las divisas exóticas son complicadas, pares asiáticos también más difíciles, el yen tiene mucha volatilidad. Sí que es verdad que ahora la libra con todo lo del Brexit puede moverse bastante. Pero bueno, yo creo que lo más tranquilo también algún par con el franco suizo o algo así más tranquilito, pues bueno, te puede servir. Y bueno, mirad a ver si tenéis alguna divisa que queréis que analice también directamente. Vale, doy un minutito para que penséis alguna cosa. Vale, que nos estamos quedando también sin tiempo y queda poco. Vale, voy a analizar estas tres y damos por finalizado el webinario. Vale, un segundito. Cari, ¿me entrarías en compras en el euro dólar? No, de momento no. Yo el euro dólar le estoy esperando arriba, pero para ponerme corto. Vamos a ver la libra. Sí, mirad, una postura bastante bajista, el sesgo es bastante bajista y bueno, en ese sentido, pues sobre todo ver el retesteo hacia estas zonas. Vale, yo creo que se va a seguir yendo para abajo. Recordar que también el dólar canadiense depende mucho del precio del crudo y eso también, este par, yo creo que es complicado, complicado de trabajar en este entorno económico. Pensar que, bueno, que tanto la libra dependiendo demasiado del Brexit como el canadiense dependiendo demasiado del crudo, al fin y al cabo, pues bueno, se puede mover con una brutalidad increíble, ¿no? Y que dé lugar a movimientos extraños de precios y que haga demasiadas rupturas falsas en ese sentido, por lo cual es un par complicado. Si vamos directamente al australiano yen, podemos ver estas caídas alucinantes, ¿no? De hecho, estos niveles son importantes de ruptura, ¿vale?, a nivel intradía, ¿vale?, los cuales no descartaría que pudiera hacer un pequeño pullback antes de volver a caer. Echando el gráfico para atrás, no parece que aparezcan soportes relevantes, por lo cual, pues bueno, ahora mismo está como quien dice en caída libre y yo quizás aprovecharía una pequeña vuelta hacia estas zonas, ¿vale?, o incluso un poquito más abajo para poder meter las posiciones bajistas. Si trazamos el fibo, quizás metería una posición aquí y si sube un poquito más y dilata dos aquí coincidente con el 61.8, ¿vale?, posición bastante interesante. Vale, y vamos a cerrar con el neozelandés dólar. Vale, como veis, una caída bastante fuerte, bastante importante, muy abrupta, niveles importantes de soporte, de resistencia, perdón, en este caso, ¿vale?, y la misma operativa que os he comentado hace nada para el par anterior, ¿vale? Justo coincide estos niveles con el 61.8 de la caída, ¿vale?, una apertura en el 50, ¿vale?, y dos en el 61.8 coincidente con este nivel de resistencias, ¿vale?, exactamente igual que el anterior. Así que nada, bueno, pues vamos a ver por finalizado el webinario, agradeceros a todos vuestra asistencia, ¿vale?, perdonad por ese contratiempo que hemos tenido y nada, cualquier duda que tengáis concreta no dudéis en transmitirnoslas, tenéis el teléfono de la oficina, tenéis nuestro correo, pues bueno, sin lugar a dudas estaremos encantados de atenderos y nada, desearos muy buen trading sobre todo, ¿vale? Y agradeceros de nuevo la asistencia y la paciencia por estar esperando todo lo que habéis estado, ¿vale? Gracias a vosotros, de verdad, de todo corazón y nada, un saludo desde aquí, desde la sala de seminarios de XTB. Muy buen trading. Gracias.